Cristiano Ronaldo enloqueció a Inglaterra con su regreso al Manchester United y aunque aún no debuta ya impuso una nueva marca mundial en lo que a venta de playeras se refiere, superando a Lionel Messi y otras leyendas del deporte. Así que luego de confirmarse que portaría su legendario número 7 en la espalda, el crack portugués vendió entre 300.000 y 400.000 camisetas en tan solo 12 horas, así lo dieron a conocer varios medios ingleses basados en las cifras del portal especializado Love the Cells. Con estas cifras se estima que Manchester United habría generado 45 millones de dólares tan solo en las ventas por las camisetas de CR7. Por su parte, la compañía Fanatics, encargada en la administración de la tienda virtual de los Red Devils, confirmó que el uniforme de Cristiano Ronaldo es el más vendido en la historia por encima de Messi con el PSG, Tom Brady con los Buccaneers y LeBron James con los Lakers. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!